Los integrantes del Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Pillao, centro poblado del distrito de Chinchao en Huánuco, se reunieron el último domingo para informar sobre el plan de trabajo que vienen elaborando, el mismo que estará vinculado al desarrollo distrital. Jorge Inocencio, presidente del Comité Ejecutivo, dijo a Inforegión que priorizarán los trabajos en los sectores de educación, salud, agricultura y medio ambiente. A su turno, Shirley Salomé Arzapalo, representante de la Mesa Regional, informó que se trabajará en el plan articulado nutricional, salud materno, neonatal y fortalecimiento de las mesas de los centros poblados. Para la Mesa de Concertación es importante que la población dialogue con el Estado, pero también con el sector privado, cuando de por medio está la lucha contra la pobreza, o cuando de alguna manera se tome algún derecho. Cabe destacar que el pasado 27 de mayo se conformó el Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Pillao.